Muchos de estos ciudadanos chinos se apostaron cerca a la embajada, cerca al Hotel Los Delfines, donde está alojado Xi Jinping, para recibirlo. Vamos a ver este momento que fue captado por las cámaras de Latina. Llevan años incluso radicando en Perú y bueno, este grupo, son dos grupos que se han congregado hasta el momento. Ellos han venido con sus banderas peruanas y chinas justamente para celebrar. ¿Le tomo una foto? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Todos estamos muy felices. Luisa, en Perú, y en chino es Luixin. Como estamos muy felices, quien haces presidente, vas a venir. Ese es el carro del presidente. ¿Ya lo habían visto antes? Antes solo televisión, mira, holacita, mira, ve, dale su cara, mi, uvilice. Bueno, lo que te habla también de la popularidad del presidente Xi Jinping, ¿no? Es una persona que te decía, acumula muchísimo poder en su figura, el presidente más poderoso después del líder de la revolución china, Mao Zedong, y está en un tercer periodo de gobierno, algo que también lo pone en un umbral, en una posición muy única a este dignatario chino. Pero vamos a ver lo que sucede justamente en el centro de convenciones. Allí está uno de los equipos con Jason Latorre para que nos dé información a esta hora. Jason, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo están compañeros? Así es, entre las cuadras 24 y 25 de la avenida Aviación suceden estos altercados, una serie de empujones entre manifestantes que buscan aproximarse hacia el centro de convenciones donde se desarrolla la cumbre APEC y un fuerte cordón policial impide, por supuesto, el paso de los manifestantes que en todo momento están intentando traspasar a la barrera policial que ha sido instalada en este punto del distrito de San Borja. Hace unos instantes vimos que la policía trataba de arrebatarles una bandera y vemos incluso un banderín alusivo a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que entendemos algunos de sus estudiantes deben estar participando de estas manifestaciones y básicamente los empujones se dan porque entiendo lo que buscan es acercarse lo más que pueden hacia la avenida Javier Prado, pero en esta oportunidad han instalado no solamente un cordón policial sino luego hay las rejas que ya han sido colocadas desde mucho más temprano y están completamente cerradas, cada persona que intente pasar solamente puede hacerlo presentando su DNI hay policías que están pidiendo la identidad de cada una de las personas que intentan pasar, cruzar hacia la avenida Javier Prado pero podemos contabilizar, deben ser un poco más de 30 los manifestantes que están en este lugar y bien, la Policía Nacional va a tener que tomar todas las precauciones porque lo que se quiere evitar sin duda es lo que bien ustedes comentaban y lo que sucedió ayer que intervinieron en la ruta de una comitiva china y sin duda lo que se espera es que haya, si bien es cierto, el derecho a la protesta, a la manifestación pero también el respeto a cada una de las autoridades que llegan a este foro, compañeros Muy bien, muchísimas gracias por esa información, desde este punto, vámonos a otro, ¿te parece? Correcto, Maricé Vegas tiene información desde otro punto de la ciudad, Maricé ¿Cómo están Santiago, Lorena? Bueno, acá les mostramos una vista más abierta de lo que es el centro de APEC lo que está pasando en este momento es que todavía permanecen los líderes reunidos con el empresariado participan de este diálogo de líderes con el Consejo Consultivo Empresarial y en los exteriores, al menos desde acá del frente, podemos ver una situación bastante tranquila todo continúa con normalidad, hay movimiento básicamente de los asistentes a la cumbre por la parte baja, la vía expresa de Javier Prado, podemos ver que el tráfico está fluyendo con total normalidad en ambos sentidos, en ningún momento se ha detenido el tránsito en esta zona lo que sí podemos apreciar es que la estación, la cultura, por ejemplo, sí permanece sin servicio es la única estación del Metro de Lima que no tiene servicio durante todo el día es una estación bastante concurrida normalmente, pero bueno, ahora permanece cerrada justamente por el tema de seguridad que se ha reforzado a diferencia del día de ayer las manifestaciones que veíamos hace un momento, que nos mostraba nuestro compañero Jason Latorre ocurre aproximadamente una cuadra, digamos sobre la misma avenida Aviación hacia el lado que da, hacia la avenida de las Artes pero el resto de, digamos, todo el perímetro está bastante resguardado a dos cuadras más o menos, tanto hacia la avenida de las Artes hacia la avenida Guardia Civil, la avenida Canadá y la avenida San Luis se mantiene la seguridad, se mantiene también la banda de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional y por esta zona continúan también pasando digamos, pasan algunos minutos y aparecen algunos vehículos oficiales de las diferentes delegaciones, de las 21 economías sin embargo, el resto del tiempo pues permanece, digamos, libre ahí vemos justamente que llegan algunos vehículos que seguramente ya están acercándose para recoger también a algunos de los dignatarios puesto que se estima que el diálogo de líderes con el Consejo Consultivo Empresarial culmine hacia las 3 de la tarde Muchas gracias por esa información, como vemos, estamos pendientes de todo lo que viene sucediendo en APEC, tanto dentro como fuera Exactamente Gracias por ver el video